Música Os estoy viendo este año que habéis perdido un poco de tono o eso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Los moscateres Los moscateres Los moscateres ¿Qué pasa? ¿Que están más cargados los moscateres que tus años o qué? Los moscateres Los moscateres Los moscateres Mi mamá me hizo muy listo cuando Guapo y sanjuanero Ahí lo tienes Tienes un hijo muy guapo, muy listo y muy sanjuanero, ¿no? Muy sanjuanero, mucho Eh, han subido poquito, ¿no? Poquito, nada Yo no he venido del sitio ¿Aquí hay que ponerse abajo para ver algo o qué? Nada, ya la edad no te deja Ya te deja engancharte a la pared Pegadito ¿Ves? Aquí Mira, se ha convencido Mira, se ha convencido Y a todo lo sabe Hay una bajadita, ¿no? No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué atrás estás? Aquí estamos ¿Has visto algo de Jackie? No, antes no estaba de abajo Lo que pasa es que sale siempre ¿Eh? ¿Ha pasado mucho por aquí? Pues no, no, ni idea No, no hemos estado a ello, eh Ah, que no ha pasado ninguno Porque si no nos habéis enterado, vamos Mira, ahora viene, mira Mira, ahora viene, mira Sí, antes ahí se ha quedado uno tirado y ya está un rato Ah, sí, ¿qué ha pasado cuando se ha quedado tirado? ¿Sabéis? Se ha bajado Se ha bajado, ¿no? Pero se ha caído nada más y ya está Le ha dado un calambre Ah, ¿sabes que le ha dado un calambre? Estaba así temblando ¿Cómo no habéis ido a hacer un masajito? Ahí... Es médico forense Espera, esto va a salir en la tele No En internet, no te preocupes No En la tele es lo ven cuatro En internet lo ven todos los Vale Ahí ha dado un calambre ¿Me ha dado un calambre? Sí, sí Se ha quedado ahí tirado Algo le ha dado Le ha dado ¿Un yuyu? Sí, se ha caído Algo así en mi español Me la ha quedado aquí Me la ha quedado aquí Y luego se ha levantado ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Cuando suena el cohete no se acaba ya? ¿Y camiones? ¿No te puedo decir? ¿No sabes, no? ¿Cuando suena el cohete no es ya camión? No lo sé, pero... ¿Tres más perdidos que yo, joder? Sí, sí, sí Más No sé ni los dos que van O sea, que venga miedo ¿Qué tal has visto desde ahí? Muy bien, muy bien Esperando a que suban los animales y... No estás moviéndote para arriba y para abajo, ¿no? Exactamente Claro O sea, es que no se ve nada, ¿no? Que te recojo y dice No, que no voy Dice, y si me veis que estoy allí, pedirme la incapacidad Ya, estamos pidiendo incapacidad, joder No, no En cuanto no os metéis los novillos ya... Al que no está Al que no está le estamos pidiendo la incapacidad Al que no está le estamos pidiendo la incapacidad Ya os hais cansados, si no os he visto correr ni una vez Y cuál te hace, que corran los trozos y los caballos Dice este que viene a solucionar el asunto Sí, hemos venido porque vienen al olor Entonces por eso os lo he bajado Ahora lo has bajado por eso, ¿no? ¿Algún caballo le han tocado o algo? No, alguno, alguno ¿Alguno? A siete o ocho le han dado Sí, no fastidies tantos ¿Pero han seguido o se han ido? Bueno, alguno ha desaparecido Sí, ¿no? El caballo sale, no sé qué pasao ¡¡Purecho! ¡Purecho! Cuidado con el caballo, cuidad Y ahora entraba ¡Purecho! 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 Cuando suena el cohete ¿No es que ya lo metís en el camión? No. Alguno que ya bueno ha tirado algún petardillo Ha tirado un petardillo, ¿no? O sea, que no ha sido el cohete oficial ¿Y cuánto rato vas a estar más? Pues no lo sé, hasta que se vuelvan ya impracticables Pues no están un poco ya Está costando, ¿no? Bueno, algo se podrá hacer ¿Cuántos quedan? Creo que quedan tres Tres y el que está tomando es cuatro, tres o cuatro Para allá en el lado izquierdo Allá en la roca, allá Pasado la roca grande plana ¿Y no se levanta o qué? Faltan dos ahí arriba ¿Y qué le ha pasado, sabes? No, no, es que la ha debido de dar venida y ha tocado el otro día Con calafres en la parte de la pata trasera derecha Y en una de las carreras por lo visto con las vacas La ha dado de todas y se ha echado solos No me digáis que no tenéis una neverita ni una nada Nada, nada ¿Qué hago de la leche? ¿Cómo venís así? Los toros se vienen sin alcohol Ah, que se vienen sin alcohol, hombre Dicen estos chicos que a los toros se vienen sin alcohol Pues se han equivocado, ¿no? Y tal Cuidado con el caballo, cuidado Cuidado con el caballo, cuidado Una locura hacer un auténtico torretno de Soria precocinado Moreno Saez a la barbacoa en 10 minutos. Bueno, yo te acabo de explicar cómo hacerlo en 10 segundos. ¡Vamos! 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 Estoy volando, ¿no? El animal está tranquilo ahí. ¡Mucho! Bueno... ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Pepe! ¡Venga, venga! ¿Dónde le ha dado? ¿La habéis visto bien? En la rodilla. ¿Eh? En la rodilla. Se le ha salido un poquito. ¿Se le ha salido un poquito? Solo un poquito, ¿no? Un poquito, es verdad. Se opera y la compra hasta aquí. ¿Se le ha clavado o no? No, no, claro, no ha clavado. Lo ha remitido fuerte, ha ido con intensidad. ¿Y el golpe no? ¿Qué? ¿Ha habido mucho golpe? ¿Le han dado? Sí. Pero está bien, ¿no? Lesiones externas, ¿no? Y las fiestas jodidas, ya. ¡Pero quítate ya, criatura! ¿Ves? 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 Pues... ¿Ves? ¿Ves? Ah, dale. ¡Ves! ¡Ve! ¿Ves? ¡Le pilla, le pilla! ¡Ve! ¡Sam! ¡Fevilmu! ¡Que! ¡Entrabe! ¡Empuja! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Empuja, se mía, no está, se mía! ¡Empuja, se mía, no está! ¡Cierra, se mía! ¡Cierra, se mía! ¡Vamos! ¡Vamos, Jube! ¡Empuja! Un tono complicado, ¿no? Pues sí, complicadilla sí. Bastante. ¿Va a dar guerra este o qué? Hoy por lo menos. Hoy por lo menos ha dado, ¿no? Próximo día, que luego el domingo cambian mucho. ¿Costado, no? Un poquillo, un poquillo. Pero bueno. Bueno, ha ido bien, ¿no? No ha habido percances. Están cerrados, pues bueno. No ha habido, aparte del chico este, ¿no? Oye, uno que otro. Toques nos han dado muchos, pero bueno, pues nada a los caballos, no. Al chico este es una pena. Son guajes del oficio. ¿Tú crees en qué sentido? Pues que un poquillo en el culillo sí nos daban, pero bueno, por nada, el puerno no lo han clavado. Pero vamos, lo malo, el chiquillo que iba a pie, que es amiguete, y el pobre hombre se ha ido jodido. A las ocho y media pasadas estabas por la casa de los guardas. ¿Vas a Contratoro o qué? A las ocho y media estamos aquí con los primeros. Uy, bajabas por ahí, venías para acá. ¿Qué te he visto? No, 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 veníamos justo de tiempo, pero nada más. Este toro último, complicado, ¿no? Sí, porque enseguida se venía. Estaba todo el rato la cara arriba para buscar un poco en cuanto había cualquier enganchado. Claro, además es que eso, pensaba bien y cada vez que se arrancaba... Sí, sí, cada vez que arrancaba ya buscaba. Y cuando lo de las vacas pasaba olímpicamente no quería saber nada y directamente en cuanto veía el hueco y veía un caballo, una persona que podía enganchar, hay aquí... ¿No da problemas para la saca, este? Eso no lo sabemos, porque esta tarde con los recortadores y todos los animales cambia mucho. Claro. Pero no tiene que ver nada con un animal que tenga hoy con la compra o con la saca. Están cerrados todos. Ah, este de aquí está cojo. ¿Pero lo vais a hacer, qué vais a hacer con él? No tengo ni idea lo que harán. De momento, ahí quieto. De momento, quieto ahí. Bueno, ahí no está mal, ¿no? Parece. Pero este tumbayuto está bien. ¿Qué vais a hacer con él todo ahora, este...? Pues vamos a anestesiarlo, dormirlo, a ver qué pasa y si puede servir o no puede servir. Sin más. O sea, tiene un problema suyo, ¿no? No. Calambres o algo, ¿no? No, calambres no. Llevamos toda la semana con un problema de... Ya se veía que venía cojo con la articulación de arriba tocada. Fastidiada, ¿no? Y hoy que se ha sobrecargado, está mucho más que fastidiada. Claro. Pero la realidad es que hoy no puede estar aquí tirado. No, está claro. Ni mucho menos. Me alegro de que os preocupéis bien por el tono. Siempre. Siempre eso. Nos cuidamos un montón. De siempre. Tortilla de la abuela. A ver, porque está buenísima. La abuela y se pegó toda la tarde cocinando a la pobre. Para que os quitáramos todos hoy. ¡Vamos para el aplauso! ¡Escabechado! ¡Viva la luz y sus tortillas! ¿Y qué más nos ha hecho la luz? Torrenillos. Escabechado, torrenillos, la ensaladica, los pimientos, lomos. Han venido tarde. Y Pilar y Pilar también. Oye, ¿a qué hora habéis venido? Hablando de horas. Han venido tarde, unos pronto. ¿Quién ha preparado la mesa? ¿Quién ha llegado aquí el primero para preparar todo? A las 8 de la mañana hemos llegado. Colocao sillas y hasta que han entrado los caballistas. ¿Qué tal hemos visto los novios? ¿Estamos comentando antes por aquí? Han arregado los toros, nos han gustado muy bien. El primer día es el mejor. El primer día es el mejor, la comida es la mejor y de beber cómo pasamos la tarde. Es que no puedo hablar de todo lo que he visto. Pero, ¿por qué? ¿Quién te ha obligado? Nadie, lo que pasa que el ambiente, el día, los chiringuitos, todo te produce. Una, otra, otra, otra. No puedo ni hablar, mira, cremallera, no puedo. El tío, que el tío era muy gracioso. ¿Cuenta chistes o qué hace el tío para ser gracioso? No es el mejor momento, pero vamos, pues nada, pues dar un poquito de alegría y alguna ocurrencia y alguna tontería. Cuéntanos la ocurrencia, la queremos escuchar, el baile, qué baile, paso doble. Hombre, si bailo contigo, lo que haga falta. Has estado ahí en primera línea, te he visto, ¿no? Un par de tiradas mechao que, boah, no podía con mi alma. Pero ahí ha habido carreritas, sí. ¿Pero por delante o por detrás del toro? Detrás, detrás, siempre. Siempre. A empujar. Me han dicho que serán los que más alcohol habéis traído. Los que más alcohol no lo sé, pero los que más hielo seguro. Seguro, ¿no? Vendemos hielo a cinco pavos la bolsa. Por 20. Buen día, caballero, ¿qué tal las fotos? No lo sé, ya lo sabes tú. Esto hasta que no vamos al ordenador, yo tirar, tirar, tirar y ya sabes. Hombre, ¿pero más o menos algo sabes? Alguna cosilla, sí. Pero... Alguna cosilla. Alguna cosilla. A ver, ¿ha cogida? ¿No has cogido? ¿No ha habido...? Sí, sí que ha habido. Ha habido, pero ¿tú la has cogido? ¿La tienes? La de... no. La de Furby he llegado con los pelos. Pero la he visto. No me ha dado tiempo a montar la cámara porque he estado bajando. La del galo ahí en el burladero sí la tengo. Tengo la secundaria. Ya he hablado con él y ya se la mandaré. ¿Está bien? Bueno, no, él está bien. Está bien. Ha dado un golpe y nada mal. Nada mal. Nada. Oye, creo que vais a hacer corto. Que vais a hacer corto. Me habéis traído poco, ¿no? Sí, sí, soy el corto. Os estáis cargando la fiesta.